Es la opción de dirección de arte, aquí es donde se hacen todos los conceptos gráficos. Bueno, aquí ya pusieron un montón de chistes, él es nuestro director de animación, Aron, en su alter ego. Aquí es donde se admira, por ejemplo, todo el diseño de los personajes, en todos sus ángulos, con todos sus uniformes. Se hacen, por ejemplo, este tipo de trabajos, las esculturas de los personajes, para que podamos verlos de todos los ángulos. Entonces, un animador, cuando lo está haciendo, pues necesita ser capaz de verlo de cualquier ángulo, de cualquier perspectiva, ¿no? Es el malo. Y entonces, Hama está... Allá, con el sable. Aquí. Exactamente. Hama es el que mata al abuelo. Exactamente. Muy malo, Hama. Es más malo que la carne del puerco, ¿y cuál es malo? Aquí están los demás personajes. Sí. Sí, y bueno, todo eso es la hoja de modelo general, ¿no? También en la comparación de alturas. Muchísimas, muchísimas pruebas. Lo hicimos en 20, 30 estilos diferentes cada uno de los personajes. Hasta definir el estilo que nos gustaba. Incluso los primeros estilos, mira, aquí se ve. Sí. Son el primer estilo que decidimos que era el que nos gustaba. Y lo hicimos en todas sus formas. Pero, si te fijas, evolucionó. O sea, ya no se ve así. Esos son los primeros diseños finales. Es decir, ya no decidimos qué estilo queríamos usar. Ya de ahí evolucionaron. La corregidora también es la misma, pero es ligeramente distinta, igual que Hidalgo. Entonces, son los modelos alfa, digamos, los prime. Y de ahí ya se fueron puliendo y evolucionando hasta los que terminaron la película, ¿no? Hidalgo es como más serio, ¿no? Ahí se veía como muy bonachón. Es como más serio al final, más dulce. Si te fijas, cambia mucho la expresión.